Música Vale, aprecié a este momento lo grande que es esta caja Me la viaron hace ya bastantes semanas Pero la volví a empaquetar para llevármela al nuevo piso Así que vamos a pulirla Vamos a hacer un set en un unboxing Mira este, está arregosa En fin, voy a grabar el jol aquí desde el suelo Porque en este piso aún no sé exactamente Fuego degradación de ver Porque básicamente no tengo ningún mueble Así que vamos a improvisar algo aquí en el suelo Vale, un momento, antes de continuar Quiero contextualizar un poquito La Alex del futuro, o sea, la Alex del presente O sea, yo Está viendo en el piso con ahora ya hay más muebles Hay más cosas y ya está todo más bien Pero la Alex del pasado, es decir, la del hall que vais a ver hoy Está grabando este vídeo con anginas O sea, fónica En una habitación en la que el eco era inmenso Porque el piso no estaba mueblado O sea que el audio de este vídeo es un poco drama Pero no os preocupéis, va a mejorar De hecho ya ha mejorado porque ya hay cosas en el piso Y ya no hay tanto eco Además, estos gaturres de aquí no paran de salir por detrás del vídeo molestando Y nada, antes de empezar el hall Me preparo algo de beber Y os conté extolido un poco En este piso no hay recondicionado Hace mucho calor Porque es el último piso del edificio Y le da todo el sol Y al ser tan grande Ahora mismo solo tengo un ventilador que está en el comedor Me estoy poniendo de calor Así que me voy a preparar un colacao fresquito Yo en verano soy muy fan Pongo la leche de soja en la nevera Tengo aquí mi colacao Y me da la vida No sabéis el calor que hace Vosotros que sois team colacao fresquito O team caliente Yo en verano, fresquito 100% Un poquito de leche de soja Y esto está increíblemente rico Ay, Dios mío Me da la vida esto Pues bueno, básicamente Ayer me trajeron la nevera Hoy me traen el armario Creo, mañana vienen a montarme el armario Luego mañana también me traen la lavadora Y el lavavajillas En fin También me traen que salir de Instagram Porque por ahí os he conocido mucho más Y más como en directo De lo que me está pasando cada día Además por ahí también hablo con vosotros Y es muy guay En fin, que me quedan mil cosas aún por hacer en el piso Y en teoría el domingo me voy de vacaciones Y tengo que dejarlo todo listo para entonces Pero bueno, eso Que tenéis en cuenta que este hall está grabado En condiciones un poco diferentes de lo normal Y que la calidad de los vídeos va a mejorar muchísimo Cuando esté todo el piso bien Así que nada, yo me tomo esto Y os dejo así con el vídeo Lo primero que os quiero enseñar Es este vestidito de aquí Es un vestidito de color naranja Así como un color muy bonito Muy... ¡Ea! ¡Eh! Están los gatos encima de la rumba Es un color así de naranja Apagado súper bonito Es muy fluido el vestido No tiene ningún cinturón ni nada Pero queda muy guay Tiene algún volatito por aquí Y se ata con lacizos Yo me lo he cogido en la talla XS Lo siguiente que cogí es este conjunto de aquí Que es de color blanco La parte de arriba es así sin tiras Súper mona Blanquita Con un montón de encaje Y dos tiritas así con pompón Es de manga larga Es muy bonito Y luego la parte de abajo es a conjunto Y es una faldita así de tubo apretadita Y tiene doble capa Así que no se transparenta Lo cual agradezco La luz en este vídeo es un drama Lo siento Lo siguiente que cogí es este conjunto de aquí Destampado de cerecitas Es una monada La falda es así blanquita con las cerecitas También tiene doble capa Para que no se transparente el color blanco Y debajo la falda tiene un volantito Súper mono La parte de arriba también me encanta Es súper mega cortita y pequeñita Después pasamos con un bikini que me encanta Así como rosa azul Y la parte de arriba es triangular Moldeable Y además viene con un rellenito Para que no se transparente nada Este ya me lo he puesto un montón Desde este verano Y me flipa Y luego a conjunto con este bikini Me pedí un conjunto de ropa Que también lo estrené El día de mi cumpleaños Porque me encanta El pantalón es así De tiro alto Tie-dye Es totalmente elástico Súper cómodo Y queda muy guay puesto Y la parte de arriba Simplemente es una banda Muy mona De mismo color A conjunto Muy guay La falda también Súper guay Lo siguiente también me lo visteis Los que me sentís por Instagram Porque me lo puse Para la foto de mi cumpleaños Y es este vestido precioso Yo creo que es lo que más me gusta De todo el haul Queda impresionante Yo cuando lo pedí No pensaba que iba a ser tan bonito Y que iba a quedar tan bien Es un vestido súper lucidito Es sin hombros Y la parte de aquí Tiene como un detalle De caja Súper bonito Las mangas súper abombadas No sé Me encantan O sea A mí los tíos de este estilo Me flipan Si sabéis dónde venden más Alguna tienda en concreto Me lo podéis dejar en comentarios Porque me encantan Y no encuentro nunca Otro conjunto Que me lo pedí además En dos colores Porque me encanta La parte de abajo Es así Es un patatón de tiro muy alto Con fruncidito por detrás Para que sea ajustable Es muy de tiro alto Lo cual me encanta La parte de arriba También es una monada Con las mangas súper abombadas Se ata con un dedito por delante Y también por detrás Tiene un fruncidito Queda súper bien Es súper cómodo El siguiente conjunto Que también me lo he puesto Yo creo que de este haul Me lo he puesto todo Porque me llegó hace bastante La parte de abajo Es una faldita así súper mona Que se ata Puedes con cremallera También la parte de la cremallera Es un poco elástica Y tiene un volatito por debajo Se cruce por delante Con un lacito Y es muy bueno La verdad Y la parte de arriba Es a conjunto El mismo estampado Esta es como una camiseta De manga corta Súper bonita Las mangas también Tienen un montón de vuelo Y se ata con un lazo Por delante Como tú quieras Otro conjunto Que me pedí Es este de aquí Que es como también tie-dye Pero esta vez es de color Como rojo-rosa Súper bonito La parte de arriba Es un poco rara Pero es muy guay Es como una banda Así Pero tiene un olacito Que si tú te lo atas Te hace como una especie De sujetador debajo Y queda muy chulo Es muy cómodo Y yo esto me lo he puesto Muchas veces Ya por ahí a la playa Y así Y la parte de abajo Es este pantaloncito De aquí También súper mono A conjunto De tiro muy alto Y también se ajusta Con unas tiras por aquí Para que lo puedas hacer Más corto o más largo Es totalmente elástico No tiene cremallera Ni botones Súper común ¿Os acordáis del conjunto Que os he enseñado antes Y os he dicho Que lo tenía en otro color? Pues es este de aquí El otro era como blanco Y azul Y este es como naranja Este me gusta más Este es como un mejorito También me lo he puesto Para mi cumpleaños Porque fue cambiando de outfit Y creo que el pedido Me llegó como un día Antes de mi cumpleaños Entonces yo quería estrenar todo Yo creo que hay dos tipos De personas Que cuando se compran algo Lo quieren estrenar todo El mismo día Y los que lo quieren guardar Para una ocasión especial Yo siempre lo quiero estrenar todo El mismo día Cuanto antes El pantalon es así Como el otro Igual La misma talla El mismo todo Solo cambió el color Y la parte de arriba Pues lo mismo Pero en este color De verdad queda impresionante Y además es que es súper cómodo Después me cogí esta camiseta De aquí Este es un nuevo estrenado Es como un top muy colorido Y tiene solo una manga Y es súper abombada Es con un estampado así Muy vintage De rosas y flores Es todo así como fruncidito Se adapta bien por tiene al cuerpo Y la manga por aquí al lado Súper abombada Lo siguiente también Es otro conjunto Como no Este es amarillo La parte de arriba es así Fruncidita Con mangas abombadas Yo me lo suelo poner así Como sin hombros Aunque también lo puedes poner normal Queda rollo top Queda muy cortito Pero es muy chulo Y la parte de abajo Es esta faldita de aquí También monísima Que además es pantalón Es falda pantalón Lo cual es muy cómodo Que además Es que no tiene ni cremallones Ni botones ni nada Es totalmente elástica Lo cual me flipa Lo siguiente es otro conjunto Como no Y este es como Con un estampado de limones O sea me parece Súper bonito Este sí que es verdad Que me va un poquito grande Porque yo soy muy bajita Siempre lo digo en todos los hauls Soy muy bajita Y me cuesta mucho Que las faldas y los vestidos Me queden cortos Siempre me quedan un poco Más largos de lo normal Y por eso siempre me pido La XS de las faldas Y vestidos y así La falda es muy parecida Una que os he enseñado antes Tiene volantes por debajo Se ata con un nudo Por delante de aquí Lo siguiente también me parece Como súper cuqui Es este conjunto de aquí Lo veo como muy de princesita Es muy mono La falda es así Súper mona Con un montón de vuelo Tiene como un estampado De topitos Que están como cosidos Es súper elástico Y tiene muchísimo vuelo Porque tiene doble capa Entonces tiene mucho vuelo Y la parte de arriba Es súper bonita también Con las mangas así abombadas Con goma que se adapta Perfectamente a ti Y con estos hilos Para que tú te lo dates Te lo aprietes más O te lo aprietes menos Lo siguiente es otro conjunto Que os digo Me gustan mucho los conjuntos Y es este de aquí Es como azulito La parte de arriba Es una banda fruncida Con dos manguitas individuales O sea independientes Perdón Y la parte de abajo Es esta faldita También con volantes Que es todo el mundo por delante Con cremallera Y también me va Un pelín larga Pero es precioso Y seguimos con otro conjunto Que es este de aquí De color verde así oscurito La parte de abajo es pantalón Que también me va un poquito largo Y la parte de arriba Es lo mismo que la anterior Banda fruncidita Con mangas independientes Y se ata así un poco por delante Para hacértelo más escotado O menos escotado Es que ya os digo Me gustan mucho los conjuntos Con esta forma Luego también me cogí este vestido de aquí Que me recuerda un poco Al conjunto rosa Que os he enseñado antes Que es un vestido también Súper de princesita Las mangas son abombadas Y son como de encaje transparente Y el vestido en sí Es todo como fruncidito Y tú te lo puedes apretar Más o menos Con estas tiras de aquí abajo Entonces así Se hace más corto Y se marca más Esta forma que veis por delante Además tiene doble Triple capa Y no transparente a nada Me parece muy 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 bonito Y otro conjunto más ¿Por qué no? Esta también es muy de princesita La falda es así como Con florecitas rosas Tiene muchísimo vuelo También me recuerda mucho A la falda rosa Que os he enseñado antes Es como blanco con florecillas Muy mono Y la parte de arriba Exactamente igual Que la que os acabo de enseñar Verde Ya os dejo la forma que me gustó Banda fruncidita Con mangas independientes Por delante se puede ajustar más Para hacerlo más escotado O menos escotado Y esto lo cual que tiene Es que tiene un montón de hilitos Para que tú te lo ajustes Cada parte Tanto las mangas Como esto de aquí Para que te quede más arrugado O más suelto Según tu gusto Lo siguiente es un vestido Y me va largo Como no Como todos los vestidos del mundo Es muy bonito este vestido Me parece muy 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 chulo Yo creo que lo voy a cortar Lo veo un estampado muy vintage Como si yo de pequeña Hubiera tenido algo muy parecido a esto El escote es en forma de V Que creo que es el que favorece más Los tirantes son súper finos Y ajustables Por delante tiene un montón de botones Que no se desatan Solo porque queda bonito Y tiene la falda con muchísimo vuelo Así en forma de A Es muy bonito Pero me va largo Lo siguiente es una camiseta Un crop top Que es muy 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 mono Es un crop top blanco básico Pero pone attitude Medio con una letra así Muy retro también Me encanta Lo que pasa es que es súper Mega ultra cortito Si llevas sujetador Se ve el sujetador 100% Yo lo que hago es primero Con algún top que me guste Luego también me cogí este conjunto Que también creo que es de mis cosas favoritas De este haul Porque me parece súper retro Y muevo la calidad de la tela y todo Es un conjunto así súper multicolor Color arcoiris muy de iris El entero El top es rollo halter No tiene espalda y se está por el cuello La bala es tal que así Parece una camiseta Pero es una falda Y este huequito de aquí Que veis Se ve la cadera O sea se sale la cadera un poquito Y queda súper guay Me parece una fantasía esto Además la cadera es súper buena Es como un canal hebreo muy gordito Lo siguiente es esta camiseta de aquí Un top tie de color azul Me ha dado fuerte con lo del tie dye Que se está por delante Rollo kimono Tiene las mangas súper anchas Rollo kimono Y esto con un tejanito Como lo que llevo ahora O para ir a la pantalla Con el bikini debajo Lo siguiente es este de aquí Es un vestidito de color verde Con las mangas abombadas Con el flujito por delante También me va un peli largo Luego también me cogí este vestido de aquí Que es un mono Y me da mucha pena porque me encanta O sea este estampado me parece brutal O sea es como vintage Pero vintage guay Pero me va ultra largo O sea este sí que ya creo que es inarreglable Además al ser pantalón No sé cómo hacerlo Pero es muy bonito Si sois altas os va a ir bien Y tiene pinta de ser muy cómodo Lo siguiente que cogí es esta camisa blanca de aquí Que es una camisa cortita Con las mangas abombadas Y tiene detallitos de margaritas En las mangas Lo cogí por eso básicamente Porque me encantó Es muy simple por hacer este detalle aquí De las margaritas en las mangas Bueno mucho Sabéis esto Jocuño sabéis que me encantan los tops blancos Así que me he cogido también algunos tops blancos El primero es este de aquí Que tiene las mangas súper abombadas Y tiene estampado así como de encaje de florecillas Y después cogí dos conjuntos de color blanco Que en verano Pensando en morena quedan brutales El primero la parte de arriba es este Tiene como un montón de volantitos Y la parte de abajo es igual También con volantes Lo que hace que se vea como si fuera un vestido entero Y queda muy chulo De hecho creo que el año pasado Tenían un conjunto Un vestido muy parecido a este El siguiente conjunto de color blanco Tiene la parte de arriba Como una simple banda blanca Normal Y la parte de abajo Una faldita Con un montón de vuelo También elástica Y la tela es súper gordita O sea es súper bueno Luego también me cogí un conjunto de color negro Para salir de fiesta y así Que me parece una fantasía La parte de abajo es un pantalón Que parece falda Y que tiene un montón de flequitos de estos Que cuando bailas quedan brutales Y es un pantalón elástico O sea es como si fueran unas mallas Pero para salir de fiesta Lo cual me parece muy guay Porque para bailar Hay que estar muy cómodo Y la parte de arriba Pues es un top a conjunto También con los volantitos Que también si te lo pones junto A veces parece como un mono También me trajeron este vestido de aquí Que también es muy bonito Pero me va súper largo Por eso me pido siempre monos Porque suelen ser más cortitos Este vestido Precioso Un rojo Muy bonito Pero me va súper largo Lo siguiente es este de aquí Es un mono Aunque parece un vestido Cuando lo pones Este me lo he puesto Y es muy chulo Y me queda bien de largo Es verde Con unas florecillas Como naranjas Se ata por delante con botones Y es de manga cortita Así con volantes Luego me trajeron este vestido de aquí Que esto sí que me parece Una preciosidad Es un vestido sin hombros Como de un color beige Y con puntitos negros Que se ciña el cuerpo Con este froncido Y luego tiene una primadera por el lado Queda brutal puesto Queda súper sexy Pero a la vez como elegante Y a lo último de ropa Ya pasamos a bikinis Es este conjunto de aquí Un conjunto de color rojo Muy bonito La falda mera también Un poquito larga Pero es muy bonita Con volantito por debajo Que se ata con un nudo por delante Y la parte de arriba Pues como todas las que os he enseñado Top fruncidito Con las mangas independientes También frunciditas Y con un volantito por delante Y ahora ya pasamos con los bikinis Que os he enseñado algunos Pero me quedan para enseñaros bastantes El primero es muy bonito Porque tiene como la parte de arriba Así como en forma de concha Lo digamos No sé si me he inventado O existe este nombre Pero tiene forma como de concha de mar Como las sirenas Que llevan aquí dos conchas Pues parece eso Queda súper bonito Además para tomar el sol Espero que tú por qué no dejas marca Y la parte de abajo Es rollo brasileña Y el estampado es como de canalé Muy chulo El siguiente es este de aquí Que es amarillo con topitos blancos Este me encanta Porque tiene un montón de hilos Y te lo puedes dar como tú quieras Y el estampado así amarillo Con topitos Me parece brutal Cuando es morena Y la parte de abajo Y la parte de abajo es esta de aquí Que es un poco así en forma de V O sea un poco de tiro alto Y creo que es la forma que más favorece El siguiente es este de aquí Que es un bikini normal corriente En forma de triángulo Pero con el estampado de cerecitas Es blanco con cerecitas Buenísimo Y la parte de abajo también Rollo brasileña No llegan a ser panga ninguno Y ya el último Que es mi favoritísimo Es un bikini como con el estampado de vaca Y además lo que me encanta Es que es de terciopelo Es como de canalé Pero de terciopelo La parte de arriba es triángulo normal La parte de abajo es también rollo brasileña Totalmente ajustable Tanto la parte de arriba Como la parte de abajo Lo cual me encanta Y lo que me parece súper cute Es que viene con un coletero conjunto Y bueno hasta aquí el haul de hoy Espero que os haya gustado Tendréis todos los links en la descripción Si no me sigas en Instagram Me invito a que lo hagas Porque por ahí subo muchísimas cosas también De outfits, de ropa y tal Si te ha gustado este vídeo Y quieres más hauls Porque claro no puedes dejar un super like Por aquí abajo Suscribirte si aún no lo has hecho Para formar parte de este No perderte ninguno de mis vídeos Y como siempre Gracias por llegar hasta aquí Y nos vemos súper súper pronto En mi canal ¡Mua! ¡Suscríbete!